Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un gusto acompañaros en el día de hoy. Yo soy Dalai, voy a ser la presentadora de este live en Mindalia, en el Instagram de Mindalia. Y va a estar acompañándonos para cerrar el día Ada García Koch, que viene a hablarnos de los efectos de las redes sociales en nuestra insatisfacción corporal. Ada García Koch es psicóloga clínica, especialista en trastornos de la alimentación, en sobrepeso, obesidad, es live coach. Y creo que este espacio va a ser realmente interesante porque todos tenemos redes sociales, todos sabemos de qué forma están influyendo las redes sociales en el concepto que tenemos, de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, en nuestra insatisfacción, en nuestras inseguridades. y hoy Ada va a estar hablándonos de eso y compartiéndonos, digamos, un poco su perspectiva y supongo también algunas herramientas para, bueno, desvincularnos un poco de toda esta tendencia de las redes sociales en cuanto a esos cánones de belleza que son muchas veces imposibles de alcanzar. Así que voy a intentar darle la bienvenida a ella. Hola Ada, ¿cómo estás? Bienvenida Mindale. Muchísimas gracias, nada, es un placer para mí estar aquí otra vez, que siempre me hace mucha ilusión estar con vosotros, así que mil gracias por contar conmigo. Qué bueno, gracias a ti y por acompañarnos nuevamente, es la primera vez que nosotras coincidimos. Pero bueno, estoy muy interesada en el tema que vamos a estar hablando hoy, que es la forma en que las redes sociales están afectando a nuestra percepción de nosotros mismos, a nuestra insatisfacción corporal, como dice el título. Cuéntanos un poquito, Ada, ¿por qué vamos a estar hablando de esto? A ver, vamos a hablar de esto porque creo que es un tema súper importante, creo que a veces se nos olvida de cómo los medios de comunicación tienen un impacto tan importante en la manera en la que nos miramos en el espejo, ¿vale? Entonces creo que es un tema súper importante, de hecho me hace especial ilusión hablar de este tema porque en mi tesis de fin de máster investigué sobre esto y me apetece mucho compartir las conclusiones, pues eso, lo que observé, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, ¿no? Y sobre todo hoy en día que todos tenemos tantísimo acceso a las redes sociales, ¿no? Que al final te sacas el móvil del bolsillo y de repente está ahí todo. Entonces, bueno, por eso creo que es un tema importante. Pues yo completamente contigo, Ada, y a mí me interesa, de verdad, especialmente, porque, bueno, ya nos preguntaréis también, los que nos estáis viendo, dejadnos vuestros comentarios, vuestras reflexiones, pero yo, por ejemplo, en mi caso, que soy una mujer joven que, entre comillas, ¿vale? Pero entre comillas debería entrar dentro de lo que sería un poco el canon de belleza, quizá por la altura, por el peso, tal, y yo misma siento tanta insatisfacción en muchas ocasiones y reflexiono y digo, guau, si yo supuestamente que entro dentro de ese canon, me siento así, ¿cómo debe de sentirse una persona que socialmente, supuestamente, digamos, no entra en ese canon de belleza? Entonces, ¿qué está pasando y cómo estamos, además, fomentando que esto suceda porque somos verdaderos adictos a las redes sociales? A ver, imagínate que tienes que conseguir un yo ideal pero tú no lo sabes, ¿no? Pero tú estás cada día luchando por intentar llegar a ese yo ideal, ¿vale? O sea, tú cada día de tu vida dices, venga, yo me levanto hoy y hago todo lo mejor que pueda hacer, estudio, cómo, hago deporte, llego a la hora, hago todo lo que tengo que hacer, leo todos los libros que tengo que leer y voy a conseguir ese yo ideal. Pero, claro, nunca estamos completamente seguros de conseguir ese yo ideal. Entonces, con respecto a otras cosas de la vida, con respecto al dinero, con respecto a cosas materiales, somos capaces de entender que, pues, quizás, yo no sé, soñamos con tener un yate, pero bueno, a lo mejor no lo conseguimos. Sin embargo, con nuestro cuerpo nos pensamos que sí que es muy fácil llegar a conseguir ese cuerpo que nos presentan los medios de comunicación, las redes sociales como ese cuerpo ideal, ¿no? De alguna manera, como que sentimos que toda la responsabilidad de conseguir ese cuerpo ideal recae sobre nosotras, ¿no? Hay otras cosas en las que entendemos que no, pero en este ámbito como que parece que sí, ¿no? Entonces, estamos metidos dentro de esa trampa de este cuerpo yo lo puedo conseguir, solo que, o sea, no tengo ese cuerpo porque básicamente no me estoy esforzando lo suficiente o no estoy haciendo todo lo que debería hacer, ¿no? Como que siempre pensamos que podríamos hacer un poquito más para conseguir ese cuerpo, ¿vale? Entonces, yo te entiendo, Dalai era tu nombre, ¿verdad? Sí, Dalai. Dalai, yo entiendo, Dalai, que claro, que a ti te pase eso porque es que a mí me ha pasado muchísimas veces en mi vida y yo incluso a día de hoy, que estoy especializada en esto, hay muchos días en los que me tengo que recordar a mí misma que está bien como estoy, que no es un problema si aumento uno, dos, tres, cuatro kilos, que no es el fin del mundo y que todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido variaciones de peso, ¿no? Yo antes, cuando aumentaba de peso para mí, era como un castigo divino, ¿no? Era como, o sea, he aumentado tres kilos, me quedan más apretados mis vaqueros, ¿qué voy a hacer? Es el fin del mundo. Entonces, una vez que empiezas a comprender que no es tan grave, que no pasa nada, a ver, alguien dice aquí que se escucha, ¿tú me escuchas bien, Dalai? Yo te escucho muy bien, no sé si... Vale, vale, nada, si alguien dice que se escucha muy bajito, no sé, los demás me oís bien, es que de repente lo he leído y me digo, uy, no se me oye, vale, si tú me escuchas bien, ya está. Entonces, yo básicamente hoy en día estoy dedicada a ayudarle a la gente a tener una buena relación con la comida y con su cuerpo. ¿Por qué? Porque yo durante años he pasado por ahí y entiendo, Dalai, lo que dices tú y lo que le puede pasar a mucha gente, que dices, va, tengo un cuerpo normativo, está todo bien, pero aún así sigo no estando satisfecha con mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué existe todo esto? Dime, Dalai. Disculpa que te interrumpa, pero al hacer esa pregunta hay personas que están diciendo que se escucha, vamos, que se nos escucha cortado a ambas, que se nos escucha. A ver, me voy a quitar un... Vamos a ver si... Dadnos feedback, porfa, antes de que continuemos para asegurarnos de que se escucha correctamente. Yo escucho bien. Vamos a ver si pudiese ser a lo mejor alguna falla de conexión, decirnos, ¿se escucha bien? ¿Qué escucháis? Me he quitado los auriculares, igual así se me oye mejor. No lo sé, vamos por probar alguna cosa. Yo el sonido te escucho, te escucho nítido. Ahora sí es verdad que escucho un poquito más de eco, pero no me resulta algo demasiado importante. A ver así, decirnos en los comentarios si nos escucháis mejor, si no, si no a unas malas, termino el directo y lo vuelvo a iniciar a ver si de repente fuese alguna falla de conexión. Pero dejadnos ahí un cipa. Yo te escucho, yo lo escucho bien y te veo bien a ti. Me he quitado los auriculares porque si no los auriculares quizás se me oye mejor, no lo sé. Ah, mira, alguien dice que sí, que ya se escucha mejor, ¿vale? Brenda dice que se escucha mejor. Perfecto, gracias, gracias. Perdonada que te había interrumpido. Depende de ti, que entiendes, bueno, pues que existe en mí este conflicto, que existe también en ti en muchas ocasiones, por si alguien se había perdido un poquito en la conversación. Me contabas también, bueno, un poco que tú misma tienes que recordarte en muchas ocasiones, está bien estar como estoy. Hablabas del peso, no sé si había algo más de ahí que quisieras puntualizar. Bueno, o sea, básicamente que todas las personas que nos estén escuchando que sepan que si en algún momento sienten que no están satisfechas con su cuerpo, que básicamente es una cosa que ocurre muchísimo. ¿Por qué ocurre esto? O sea, tú estás diciendo que a ti te ocurre, a mí me ocurre cada vez menos afortunadamente, pero todavía hay días en los que me tengo que recordar que no pasa nada por aumentar 2, 3, 4, 5 kilos incluso, o 10, vamos. O sea, entonces, ¿por qué existe este problema? Sobre todo es a eso a lo que voy. O sea, básicamente vivimos en una cultura que promueve muchísimo la deltadez, ¿vale? O sea, todas las imágenes, todos los impactos que tenemos en el día a día en los medios de comunicación tradicionales y también en redes sociales suelen ser impactos visuales de personas que tienen unos cuerpos que entran dentro del canon de belleza delgado, musculado, perfecto, ¿no? Entonces, cuando vemos estas cosas se nos olvida que estas personas son humanas, son de carne y hueso y que tampoco nos están enseñando toda su realidad, ¿no? Esto es sobre todo el problema, ¿no? O sea, por un lado está este ideal de belleza delgado en el que estamos cada vez más metidos culturalmente y por otro lado está todos estos impactos que tenemos cada día de cuerpos perfectos que refuerzan este ideal de belleza, ¿no? Entonces, tenemos dentro de nosotros la creencia de que tenemos que ser delgados, luego vemos estos cuerpos, entonces esta creencia se sigue reforzando y estamos dentro de un círculo en el que parece que el cuerpo delgado, el cuerpo muy musculoso, es el único tipo de cuerpo que debe existir. Y olvidamos que esto es solo una minoría, que es un porcentaje muy pequeño de la población y que, en realidad, la mayoría de la gente cuando nos levantamos y nos miramos en el espejo, pues tenemos unos cuerpos, pues normales, unos cuerpos que igual están más plácidos, que igual tienen más celulitis, que igual tienen más estrías, ¿vale? Entonces, además, ya salimos un poco del tema del cuerpo, además de todo esto en las redes sociales también vemos unas vidas demasiado idílicas, ¿no? O sea, vemos unos cuerpos idílicos, unas vidas idílicas, ¿no? Incluso las influencias de fitness también tienen unas vidas superidílicas, luego la gente también nos enseña su manera de comer, parece todo demasiado perfecto. Entonces, claro, cuando estamos todo el tiempo sometidos a esta perfección, pues hay un momento en el que, de repente, tú dices, ¿qué le está pasando a mi vida? O sea, ¿cómo lo sentimos todo, no? Te he preguntado, te da like y toda la gente que nos escucháis ahora mismo, ¿no? Cuando tú te levantas una mañana tan tranquila dentro de tu rutina diaria, te levantas con, pues eso, con tu legaña, con tu cansancio, te pones tu ropa que has encontrado en tu armario, sales a trabajar y de repente abres el móvil, abres Instagram y ves a no sé qué influencer que está de viaje en Nueva York o que está, no sé, en París en un desfile de moda con una vida que no se parece nada la tuya. Claro, ¿qué sientes? O sea, muchas veces cuando vemos este tipo de cosas, nuestro estado de ánimo disminuye, nos sentimos peor, sentimos que nuestra vida realmente no es tan perfecta como debería ser ni nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, estamos pensando que, o sea, empezamos a pensar que realmente no somos tan perfectos como deberíamos o como podríamos ser, ¿no? ¿Qué es lo que se nos olvida cuando vemos todo esto, no? O sea, por un lado, todas estas cuentas son personas que están trabajando, o sea, es un trabajo y la gente cuando trabaja intenta hacerlo medianamente bien, ¿no? O sea, cada uno de nosotros cuando trabajamos, procuramos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, ¿no? Entonces, todos estos influencers, todas estas imágenes que nos impactan cada día, pues son imágenes que están muy cuidadas, que están hechas para que veamos lo mejor de todo, o sea, lo mejor de esa realidad. Entonces, olvidamos que es un trabajo, olvidamos que solo estamos viendo una parcela de realidad de otras personas. No sabemos estas personas cuando se levantan a las 8 de la mañana o a las 7 o a las 6 o a la hora que se levanten realmente qué vida están teniendo, ¿no? También se nos olvida que cuando suben estas fotos perfectas, estas mujeres tienen maquilladores, peluqueros, iluminadores, fotógrafos, ¿no? Mucha gente que las ayuda, o sea, que probablemente si todos tuviéramos cada día de nuestra vida una maquilladora, una peluquera, un fotógrafo con una cámara profesional, una iluminación, si estuviéramos en un estudio, en un set y luego además estas fotografías pasarán por edición, probablemente todos podríamos tener esa vida de esas influencias, al menos en las redes sociales, ¿no? Entonces, todo esto nos refuerza constantemente nuestra insatisfacción corporal. Esto ocurre porque nos comparamos, si no nos comparásemos realmente no pasaría absolutamente nada, pero el problema es este. O sea, hay una teoría que es la teoría de la comparación social que lo que dice es que cuando vemos a alguien que es igual, que consideramos igual o mejor que nosotros, tenemos tendencia a compararnos como para poder mejorar, ¿vale? O sea, el objetivo es que podamos mejorar, o sea, es como es una teoría que dice que básicamente nos comparamos como una manera de automotivación, ¿vale? Entonces, esta teoría hay para cosas que funciona muy bien, pero con respecto al cuerpo, lo que se ha demostrado es que no nos viene nada bien el tema de compararnos al cuerpo y a las vidas de las redes sociales. En general, el efecto es contraproducente. Cuando nos comparamos con estos cuerpos, lo que nos ocurre es que nos sentimos aún más insatisfechos y sentimos que nuestra vida es aún peor, ¿vale? ¿Por qué? No lo sé. En realidad deberíamos dejar un poco de compararnos, ¿no? Luego también socialmente está muy aceptado que nos comparemos y que busquemos esa desladez porque todos estamos metidos dentro de esta cultura de la desladez y dentro de esta cultura de la dieta que nos invita a intentar comer cada vez menos para intentar estar cada vez más delgados. Entonces, como que cuando tú dices, ay, no, estoy intentando perder peso, como que todo el mundo te refuerza positivamente o todo el mundo entiende que, bueno, pues que perder peso no es tan malo. Nadie te dice para qué estás perdiendo peso. O sea, olvídate cuando en realidad querer perder peso o querer iniciar una dieta es uno de los primeros factores para caer en una mala relación con la comida, con un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, socialmente, como que se acepta mucho. O sea, todos vivimos dentro de esta burbuja de hay que ser delgado. De repente alguien dice que quiere perder peso y nadie le dice ¿para qué? Todo el mundo como que lo acepta. Entonces, claro, te metes ahí. ¿Por qué? Porque te vas comparando con el presidente. ¿Vale? Pero la realidad es que todos estos impactos de estos cuerpos perfectos no nos hacen sentir nada bien. De hecho, en el año 2019 se hizo un estudio en España en el que a 145 mujeres se les enseñaron imágenes primero de cuerpos delgados perfectos de mujeres muy perfectas y después se les enseñaron imágenes de cuerpos reales de mujeres de tallas grandes. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que cuando estas mujeres veían las imágenes de los cuerpos delgados aumentaba su insatisfacción corporal, aumentaba su ansiedad y aumentaba su deseo de ser más delgadas. Sin embargo, cuando veían cuerpos más normales, cuerpos normativos y modelos de tallas grandes, disminuía esta sensación. O sea, no es que aumentara su satisfacción corporal, pero no se sentían más insatisfechas, se sentían mejor y su estado de ánimo también era mejor. ¿Vale? O sea, al ver un cuerpo parecido al suyo se sentían normal, o sea, no les afectaba negativamente. ¿Vale? Entonces, os cuento esto para que sepáis que cada vez que abrimos una red social y vemos este tipo de cuerpos nos está influyendo negativamente a nuestra insatisfacción corporal. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todo esto que he dicho, que estas mujeres o estos hombres, depende de a quién veamos, que están trabajando, nos están intentando enseñar una vida idílica y no estamos viendo toda su realidad. Luego, también es muy interesante que en vez de seguir siguiendo estas cuentas que parecen tan perfectas, que nos generan tantísima insatisfacción, empecemos a seguir perfiles o a gente que nos haga sentir un poquito mejor. Ya os he contado este estudio en el que la gente se sentía mucho mejor después de ver vidas más similares a las suyas y cuerpos más reales. Entonces, ¿por qué no empezar a seguir más cuentas de este tipo? Más cuentas que muestren que existen. O sea, hay una chica que yo sigo que se llama Mara, su perfil es croquetamente, la podéis seguir, os invito a todos a seguirla y más perfiles, no voy a estar aquí mencionando un montón de perfiles, pero si hacéis una búsqueda en internet vais a encontrar perfiles de gente que lleva una vida normal. Yo entiendo que nos genera mucho enganche ver estas vidas idílicas, pero bueno, si vemos esas vidas idílicas también recordemos que están hechas así, o sea, que son perfiles que están medio fabricados, que no es la realidad. Entonces, cuando empezamos a seguir unas cuentas más reales, podemos empezar a ver que los cuerpos no normativos, e incluso cuerpos normativos, porque ojo, estamos hablando de cuentas en las que los cuerpos son demasiado ideales. Yo ni siquiera os digo que os digáis cuentas de cuerpos poco normativos, de cuerpos reales. Si empezáis a seguir estas cuentas, podréis empezar a ver que la gente que tiene unos cuerpos normales y ideales, pues es gente que es capaz de vivir, de tener una vida normal, de viajar, de experimentar, de sentir satisfacción, de estar bien. Y luego también empezaréis a ver que realmente esto os hace sentir mejor y que vuestros cuerpos también están bien como están, ¿no? Una vez que tú empiezas a ver a otra gente viviendo, a otra gente con unos cuerpos normales, viviendo una vida normal, pues también empiezas a sentir que tú también estás bien, ¿no? Todo esto por la teoría de la comparación social. O sea, todo el problema de base viene de que nos comparamos. Sería muchísimo más sencilla que dejáramos de compararnos. Lo que pasa que eso ya es entrar en un tema mucho más profundo. Yo, Ada, me gustaría aportar varias cosas a esta conversación. La primera es que creo que debemos recordar que todo esto en realidad son modas, porque lo que es hoy un cuerpo, digamos, perfecto, normativo, que entra dentro de un canon de belleza, no es lo mismo que hace 50 años, no es lo mismo que hace 100 años, ni es lo mismo que hace 200 años. Es decir, ha habido todo tipo de modas con respecto al cuerpo. Se ha estipulado como un cuerpo extremadamente bello cuando antes la gente tenía un poco más de peso, cuando teníamos hip dips o las caderas un poco más, digamos, exuberantes, más grandes. Ahora lo que se lleva es, digamos, la delgadez en las últimas décadas, pero son modas y, bueno, muchas veces que sea moda no significa obligatoriamente que sea lo más adecuado. Por otro lado, Ada, compartirte también, y supongo que estarás completamente de acuerdo conmigo, que estar delgado no es sinónimo de estar sano. Yo estoy delgada y eso no quiere decir que esté saludable, igual que una persona que tenga unos cuantos kilos más, no quiere decir que no esté. Es decir, estos son también cosas importantes que hay que tomar en cuenta porque estamos hablando no solo ya de la salud emocional o mental de una persona cuando siente esta insatisfacción, sino también de su salud física. Y muchas veces los términos se confunden. Has mencionado a Mara. Mara precisamente estuvo con nosotros hace unos meses. Tenemos una entrevista en YouTube con ella que os recomiendo que veáis porque fue súper interesante. Si buscáis Mara Jiménez en YouTube, en nuestro canal de Mindalia, lo vais a encontrar. Es una bellísima persona que promueve mensajes súper bonitos y súper inclusivos de tolerancia con uno mismo. Y quería dejarlo ahí para que la gente lo pueda ver. Pero es que resulta que además de la insatisfacción con el cuerpo, porque hasta hace unos años, la insatisfacción era únicamente con el peso. Peso más, peso menos y en base a eso pues encajo más, encajo menos y me siento mejor o peor. Pero es que actualmente ya no es solo los kilos de más o de menos que tengo. Es el grosor de los labios, es el tamaño de mi pecho. Es si tengo un poquito más de arruga o los ojos más o menos rasgados, porque ahora mismo se está promoviendo en redes sociales de forma masiva el poder hacerte tratamientos estéticos u operaciones para modificar todo lo que no te gusta de ti. Entonces, claro, si entramos en ese círculo vicioso, todos tenemos complejos, todos nos gustaría parecernos estéticamente más a... Entonces, claro, es que la insatisfacción ya no es solo con el peso, es con todo lo que implica tu cuerpo físico y eso es muy complicado. Y dejar de compararse cómo, es mi preguntada, porque es tan difícil entrar a las redes sociales cuando tú tienes un mal día, cuando estás cansado, agotado del trabajo, cuando de repente, pues no sé, has escuchado un comentario que te ha hecho sentir un poco más vulnerable y de repente entras a redes sociales y cómo dices, no voy a permitir que esto me afecte o no voy a entrar a esa comparación social, ¿no?, que tú nos mencionabas. Claro, claro. A ver, el tema de dejarse de comparar es un tema súper profundo, o sea, al final se trata de irnos reforzando a cada uno de nosotros en el día a día, al final se trata de aumentar nuestra autoestima, ¿no?, de cada pequeña cosa que hacemos intentar valorarla, intentar mirarnos en el espejo y darnos cuenta de que estamos bien, de que somos bellos, ¿no? O sea, esto que mencionas del aire, todas las cirugías estéticas y todo esto, o sea, es completamente real. O sea, cada vez es como que parece que si no nos gusta algo lo podemos cambiar, ¿no? O sea, basta con pasar por un quirófano y ya está. Y al final, si realmente la revolución está en que podamos decir, ¿no?, es que acepto que mi cuerpo cambia, acepto que puedo envejecer, acepto que me sale una ruga, una mancha, lo que sea, porque hace parte de la vida, ¿no? Y la base de todo esto está en que tengamos una autoestima muy sólida y en que también tengamos mucha compasión hacia nosotros mismos, ¿no? De decir, mira, pues, si el gordo no es tan grave, si me sale una ruga no es tan grave, si tengo ganas de actuar en el mundo, sino que hace parte de la vida, ¿no? O sea, la sociedad está como todo el rato conspirando para que nos sintamos mal con nosotros mismos y tú coges una revista de moda o cualquier revista de belleza, o sea, están como diciéndote que tu cuerpo está mal, ¿no? Muchos titulares son de, ¿qué puedes hacer para cambiar tu cuerpo? O ¿qué le ha pasado a no sé qué persona con su cuerpo? O no sé quién ha encorgado no sé cuánto. Y es intentar estar súper protegidos de todos estos mensajes y saber que constantemente desde fuera nos van a estar intentando hacer sentir mal con nosotros mismos. Entonces, tenemos que reforzarnos positivamente cada día, mirarnos en el espejo y hablarnos bien y cuando cometamos un error también ser amables de ellos. Creo que el fondo de todo es muchísima amabilidad y compasión con nosotros mismos y saber que cada uno estamos donde estamos y está bien donde tenemos que estar, ¿vale? Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que es un mensaje muy importante el que nos estás dejando hoy y recuerdo que estamos en directo en un live en Instagram con Ada García Koch en Mindalia. Recuerdo también que este live después se va a subir a nuestro canal de YouTube por si alguien ha entrado un poquito más tarde. También se va a dejar publicado en el feed. Y si crees que puede esta información ayudar a alguien o quizá acompañar a alguien que se sienta ahora mismo, bueno, pues poco valorada por sí misma en cuanto a su cuerpo con dismorfia corporal o con algún entorno alimentario, por favor, compárteselo. Y bueno, ojalá que pueda servir de ayuda. Ada, decías que elegiste este tema para elaborar tu tesis al finalizar tus estudios. ¿Lo hiciste por algo en especial? Es decir, ¿lo hiciste debido a tu propia insatisfacción corporal? Y te pregunto esto aunque pueda ser un poco personal porque creo que siempre está muy bien que los especialistas no se vean como algo alejado de nosotros o que se les ponga en un pedestal, sino que se entienda que son personas como todos que tienen sus inseguridades, sus miedos, sus traumas, su propio trabajo personal. ¿Por qué elegiste este tema? Pues mira, o sea, a ver, si mi historia es muy sencilla, yo como todas las mujeres he sufrido mucho por querer cambiar mi cuerpo y realmente yo caí en una relación disfuncional con la vida y en un trastorno de la alimentación una vez que aumente de peso. Y aumente primero 3, 4, 5 kilos y de repente en mi intento por seguir bajando de peso, lo único que hacía era conseguir aumentar más de peso. Y en ese momento en el que yo estaba tan obsesionada por bajar de peso, yo buscaba información sobre cómo bajar de peso en redes sociales. Era como ver a mí, yo a ver qué encuentro aquí, a ver qué hay aquí y también buscaba ahí cuentas de fitness y yo creo que a mí en concreto me vinieron súper mal las redes sociales en ese periodo de mi vida. Entonces, a mí por sí ayudarme me vino fatal. Entonces, como que yo durante mucho tiempo me quedé con la duda de cómo están afectando las redes sociales a los trastornos de la conducta alimentaria y a la satisfacción corporal de las mujeres. Entonces, porque en mi caso era claro que a mí me había sentado fatal y luego ya investigando sobre el tema, efectivamente las redes sociales influyen negativamente en la satisfacción corporal y aumentan el riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria. Luego hay matices, o sea, sobre todo, todo esto aumenta mucho más cuando la persona ya de base tiene una gran satisfacción corporal o tiene un cuerpo no normativo. Ahí el riesgo es mayor. Sin embargo, cuando hay mujeres con cuerpos normativos también hay un riesgo. O sea, siempre hay un riesgo. Es verdad que luego hay como muchos matices, pero lo que se ha visto en muchos estudios y lo que pude comprobar en mi trabajo de fin de máster fue esto, que efectivamente todos estos impactos a las redes sociales nos influyen negativamente. Pues sí, 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 que lo hacen. Si hay alguien que quiera compartirnos alguna reflexión, algún comentario en los minutos que nos quedan de live, voy a estar atenta para tratar de leerlos, que no se pierdan entre los comentarios. Ada, aprovecho para preguntarte si actualmente tienes algún tipo de información o estás haciendo acompañamientos o terapias privadas, algo que nos puedas compartir por si alguien que nos está viendo quiere un poquito de tu ayuda. Sí, a ver, tengo una consulta que es principalmente online. A veces hay gente que viene presencialmente. Estoy en Madrid, hay gente que viene presencialmente, pero normalmente todo el mundo viene online. Y luego también hago talleres grupales, también online para trabajar todo este tema. O sea, estoy muy centrada, como he dicho antes, en todo el tema de trabajar la conducta alimentaria, tener una buena relación con la comida y luego aprender a aceptar nuestro cuerpo. Esa es como la base. Luego, luego surgen muchísimos más temas y trato más temas. Básicamente es la base. Tengo la consulta y tengo los talleres. Eso es. Este live se va a compartir también con Ada para que ella pueda tenerlo en su perfil y ahí vais a encontrar seguro cómo contactar con ella si sentís que lo necesitáis y si queréis hacerle alguna duda o consulta un poquito más personal. Ahí vais a tener fácil y rápido acceso a ella. Antes de terminar, me gustaría que puedas hacernos alguna recomendación. Si hay alguien que viendo este directo haya identificado que siente ese tipo de insatisfacción con su cuerpo o de repente se haya atrevido a reconocer que tiene algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Por supuesto, aparte de contar siempre con el acompañamiento de un profesional, alguien que nos pueda guiar, que nos pueda acompañar, que nos haga sentir refugiados, protegidos. Pero, ¿cuál sería tu recomendación para iniciar ese camino de sanación o de crecimiento personal, de aceptación de uno mismo? Vale. Lo primero, como os he dicho, buscar ayuda profesional y luego intentar hacer dietas, que está intentando bajar de peso y que está en un círculo vicioso que lo intenta, no lo consigue, lo intenta, no lo consigue. Y que todo se debe a una insatisfacción corporal, yo les diría que, por favor, paren de hacer dietas, que dejen ya las dietas y que intenten llevar una alimentación lo más equilibrada posible. Dentro de lo que entiendan que es equilibrado, es lo que intenten dejar de pensar tantísimo en la comida, porque a veces pensar tanto en la comida alimenta esa obsesión con la comida. Entonces, olvidémonos de dietas y busquemos hacer una comida normal, sin buscar perder peso. Y luego, la gente que haya detectado que tiene una insatisfacción corporal, yo les recomiendo que empiecen, en vez de centrarse en las cualidades físicas del cuerpo, en vez de centrarse en la imagen, te empiecen a observar qué les permite hacer su cuerpo, qué deportes, qué actividades, a dónde, poner un poco más el foco en a dónde me permite llegar mi cuerpo. O sea, hace mucho tiempo en un consulto trabajaba con una chica que me decía, claro, he aprendido a valorar que mis piernas me permiten correr, que mis piernas me permiten escalar, ¿no? Yo creo que poner un valor en eso, ¿no? En a dónde me permite ir mi cuerpo. Y luego también es muy interesante que empecemos a pillarnos cuando, por ejemplo, nos miramos delante del espejo, qué nos decimos, ¿no? Empezar a intentar cambiar ese diálogo, porque mucha gente que tiene insatisfacción corporal cuando se pone delante del espejo, todos son críticas. Es un diálogo muy negativo. Entonces, que empecemos a intentar encontrar qué cosas bonitas tiene mi cuerpo, ¿no? Qué sí me gusta de mi cuerpo, en vez de estar poniendo tanto el foco en lo que no me gusta, intentar también tener una mirada mucho más amable hacia nuestro cuerpo, ¿no? Y de repente vemos que tenemos una estría o que tenemos celulitis, también aprender a amar ese defecto en nosotros e incluso empezar a verlo como que no es un defecto, porque es que hace parte de la vida, ¿vale? Eso le recomendaría a todo el mundo ahora mismo. La parte del diálogo con nosotros mismos, sobre todo cuando estamos frente a un espejo, me parece un consejazo. La verdad que creo que deberíamos aplicarlo todos, porque tenemos una tendencia en general, tengas más o menos complejos, como a, bueno, pues a agrandar, ¿no? Todo lo negativo, a fijarnos en las cosas negativas, no solo de nosotros mismos, muchas veces también incluso de los demás, de la vida en general y centrarse un poquito en todo lo positivo, en lo que nos gusta, en eso que sí veo bueno en mí o en eso que sí veo bueno que me aporta otra persona, ¿no? Creo que es una clave no solo para sentirnos más satisfechos con nuestro cuerpo, sino con la vida en general. Así que, Ada, pues nada, ha sido un gusto tener este ratito de conversación contigo. Muchísimas gracias y, bueno, te dejo unos segundos para que te puedas despedir. Nada, gracias a ti, Dalai, gracias a Mindalia por este ratito y solo decirle a la gente que recuerden que realmente la verdadera belleza es la energía que le transmitimos a los demás y lo que vamos pensando de nosotros. Si estamos constantemente pensando mal de nosotros, pues nos veremos feos, pero si empezamos a pensar bien de nosotros, seguro que nos vemos mucho más bonitos y seguro que somos capaces de ver más bonitos a los demás y de transmitirle esa alegría y esa energía al mundo. Así que todo el mundo va a pensar mucho más bonito sobre sí mismo. Gracias por este ratito, Dalai. Gracias, Ada, y gracias a todos vosotros y vosotras por estar ahí del otro lado. Os mandamos muchísimos besos y abrazos y nos vemos muy pronto en un nuevo live. Adiós a todos, gracias, gracias por escucharnos. Chao. 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 Chao.